Hola hermosas, bienvenidas un día más a este canal Moda Mujer. Les agradezco mucho por estar nuevamente aquí. Hoy escogí para ustedes esta gran variedad de zapatilla deportiva de la marca Reebok. Esta marca de zapatilla deportiva es muy reconocida a nivel mundial. Desde 1982 Reebok lanza al mercado un zapato deportivo Reebok. Es una empresa estadounidense de zapatillas, ropa y accesorios deportivos. Esta hermosa zapatilla deportiva de la marca Reebok fue elaborada por primera vez en Massachusetts. Así que son originarias de Massachusetts, Estados Unidos. Y poco a poco se fue dando a conocer a nivel mundial. Así que ahorita las puedes encontrar en cualquier estado, en cualquier país, en cualquier lugar. Puedes encontrar esta hermosa zapatilla deportiva Reebok. Ya la puedes encontrar en su página oficial por internet o en la tienda física más cercana al lugar donde tú vives. Bueno hermosas, espero que les haya sido útil este video. Si es así, déjame un comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda de zapatilla deportiva de la marca Reebok que hoy escogí para ti. Si eres nueva en este canal, te invito a suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más videos como este. Activa la campanita de notificaciones Activa la campanita de notificaciones Activa la campanita de notificaciones Bueno hermosas, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya sido útil Saludos y bendiciones Que tengas un excelente día Bye